Evento de Halloween, de momento no se ha dado ninguna fecha oficial, de momento no se ha dado nada, no se sabe cuando va a salir, no se ha enseñado ninguna imagen, pero lo que se han enseñado han sido varias filtraciones las que vamos a ver a día de hoy, que en estas, pues bueno, lo que traen estas filtraciones que voy a enseñar el día de hoy son bastantes imágenes de lo que va a ser este evento, prácticamente se ha enseñado todo y lo que no se, y lo que no os voy a enseñar en el día de hoy, que son todo imágenes, prácticamente no hay ningún vídeo, no hay ningún gameplay, lo hice hace prácticamente ya casi un mes o eso creo, donde enseñé un vídeo y donde enseñé, pues bueno, una persona muy de confianza que ha sacado muchas filtraciones y demás, donde decía que el evento pues iba a consistir en un tipo de baja confirmada con spawns infinitos y demás, y en este caso, en estas filtraciones que voy a tener el día de hoy, se han visto, bueno, o han dicho que va a haber un nuevo mapa, vamos a tener un nuevo mapa con unas nuevas skins, que por cierto, también enseñé hace ya unos meses, que si mal no me equivoco, pues bueno, son las que estáis viendo ahora mismo en pantalla, que son las skins estas de los teleñecos, no sé si es ese nombre realmente, pero lo he hecho, en este caso, pues vamos a tener un modo de asegurar la zona, iba a decir, de tipo baja confirmada con respawn infinitos y en este caso, pues vamos a tener, como digo, granadas infinitas, flashes infinitas y demás, el tema del gameplay todavía no se ha sacado nada, pero, como he dicho antes, en este vídeo voy a enseñar todo lo que va a traer el evento, menos, lógicamente, gameplay, ¿no? Así que eso, sinceramente, no me voy a entretener más, ya he introducido, ya he enseñado en lo que, bueno, en lo que va a ser este evento, se ha filtrado prácticamente todo, la verdad, lógicamente con no una buena calidad, pero ya me entendéis, ¿no? Por cierto, si queréis ver gameplay de cómo va a ser o de qué va a consistir este evento, el tema del modo baja confirmada y demás, ahora mismo estará saliendo en pantalla y lo tendréis también abajo en la descripción, también os animo a que os suscribáis totalmente al canal, que como digo, me apoyáis un montón y damos a nada de esos 45.000 suscriptores, y, bueno, si me dejáis un comentario en este vídeo positivo, dejáis un like, pues ya más que mejor, ¿no? Así que no me entretengo más, la carta de presentación, la imagen de presentación de este evento es esta, ¿vale? Una imagen que, sinceramente, pues me llama bastante la atención, está muy chula, la verdad, con las calabazas, con los chupa-chups, con las skins estas de los teleñecos, no sé si se llamaban así, ¿vale? No me acuerdo, pero yo creo que sí, pero vamos, la verdad es que de primeras me parece una imagen muy bonita y me transmite, pues, felicidad, ¿qué crees que o diga? Me transmite felicidad, felicidad, yo cuando veo esta imagen me pongo contento, sinceramente, yo qué sé, tío, es algo distinto, me mola. Así que nada, no me voy a entretener más, pues en este caso os traigo pantalla inicial, en este caso cómo van a presentar la imagen, el wallpaper que van a utilizar para presentar, en este caso, este evento de Halloween que tendremos dentro de unas pocas semanas, porque ya estamos en octubre y de momento, como digo, no sé si ha de fecha, pero vendrá dentro de poco, ¿no? Así que no me entretengo más, más imágenes para que, en este caso, como bien podéis ver, el tema de los respawns va a ser un nuevo mapa, un mapa totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados, a ver, ahora veremos imágenes mejores y demás, pero en este caso podemos ver que el evento, a ver, yo no sé inglés, la verdad, pero en este caso el tema de los respawns, el tema de los block opponents, ¿esto qué significa? No sé, la verdad que no, no, no lo sé, sinceramente va a ser como un baje confirmado, si queréis ver el tema de gameplay, si queréis ver el tema de en qué consiste realmente este evento que va a salir de Halloween, como digo, en la descripción tenéis el vídeo que hice, pues eso, casi hace un mes, por no decir ya hace un mes, que se filtró y ahí lo explico todo mejor, es que la verdad es que no me acuerdo, sinceramente, como ya prácticamente han filtrado todo y esto es lo último que han enseñado, que son el tema de las imágenes y demás, pues no me acuerdo, y aparte, pues, mi inglés es nefasto, pues imaginaos, ¿no? Pero bueno, para la gente que sepa inglés, en este caso aquí explica todo en lo que va a consistir el tema del nuevo evento, ahora veremos el mapa y demás, pero en este caso lo he dicho, esto, pues, es lo típico que suelen utilizar para dentro del juego, ¿no? Donde te explican un poco antes de empezar ya a jugar, pues te explican en qué consiste, ¿no? Pero sigamos para la siguiente imagen, en este caso, pues, otro wallpaper bastante, bastante guapo, donde nos enseñan más cosas del nuevo mapa, la verdad es que la temática me gusta, tío, como un pueblo abandonado, con sus calabazes, con sus historietas, no sé, la verdad es que me mola que sea un mapa distinto, ¿sabes? Es que no sé como el anterior, por ejemplo, que era el mapa de parque de atracciones o el anterior a ese que era el mapa de casa, me mola que sea un mapa nuevo, tío, me mola que sea un mapa nuevo, sí que es cierto que el mapa de parque, pues, a ver, la temática y todo eso, desde que salió ese mapa, pues, sí que es cierto que es más, pues, de terror, ¿no? Es más de ese Halloween y demás, y por eso es un mapa que centralmente lo veo perfecto para este tipo de cosas, para eventos y todo eso, de hecho, quedó genial, la verdad, pero sí que es cierto que me mola un poquito más, pues, ver un mapa nuevo, ¿no? Ver algo distinto, y yo qué sé, no ver siempre lo mismo, ¿no? Es a lo que me refiero, así que eso, tío, os podéis ver, mira, cuando he visto esta imagen, no sé por qué, pero me ha venido la imagen del Nuketown, bro, del Black Ops 3, ¿verdad? Creo que era, Black Ops 3, Black Ops 2, no me acuerdo, la verdad que ya es mucho tiempo, pero al Nuketown, bro, al Nuketown de toda la puta vida del Black Ops 3, ¿sabes? Pues me ha recordado eso, he visto esta imagen, y me ha recordado eso, bro, los pasillos, el tema de la temática del mapa, vamos a seguir viendo aquí, me recuerda mucho a eso, bro, no sé, dejádmelo vosotros en los comentarios si os mola el mapa, si os gusta de que sea un mapa totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados, por cierto, al momento, supongo que esto, ojalá que no, y ojalá me calle en la boca, pero esto será un evento que dure semanas, ¿vale? Un evento que dure semanas, ojalá lo metan en ese tiempo también en personalizada, para así poder hacer cosas y demás, y eso, sinceramente, tío, te lo juro, me ha venido a la cabeza el Nuketown, bro, el Nuketown de Black Ops 3, Black Ops 2, me ha venido a la cabeza viendo estas imágenes, tío, sinceramente, la verdad, no sé, sinceramente, me ha venido a la cabeza, tío, yo que sé, a lo mejor estoy loco, pero no sé, a ver, ¿por qué no hay más? ¿Por qué no hay más? Vale, ¿no hay más imágenes? Sí, ¿no? Vale, perfecto, hay más imágenes para ti, Melisa. Prosigamos, el tema, pues bueno, más imágenes del nuevo mapa, la verdad es que, como digo, la temática me gusta, veremos a ver, ojalá, tío, sea así como espacioso, ¿sabes? Que sea un mapa abierto, bro, sería impresionante, en verdad estoy dando aquí ideas, no se sabe, porque no se ha visto gameplay del mapa de más, sí que se ha visto gameplay de cómo va a ser el modo de juego, pero no se ha visto gameplay de cómo es el mapa por dentro de más, ¿no? Pero lo he dicho, ojalá sea tipo de abierto, ¿sabes lo que te quiero decir? No sea en un recinto, tío, no sé, sinceramente pueden hacer muchas cosas y la verdad es que pueden hacer cosas muy, pero que muy guapas, ¿no? Eh, más imágenes para ti, más imágenes, en este caso, vamos a ver, espérate, que parece ser que si aumento la pantalla, pues no me deja, pues eso, ¿no? En este caso, aquí los wallpapers, ¿no? Las imágenes de los personajes con las skins, esto van a ser las skins del evento, por cierto, ¿vale? Para la gente que no se haya dado mucha cuenta, aunque es evidente, ¿no? La verdad es que sale en la imagen, en el fondo de pantalla, el wallpaper, como lo queráis llamar, principal del evento, son skins del evento los teleñecos estos, en este caso podemos ver a capitado, la verdad es que no me llaman mucho la atención las skins, no obviamente no me llaman para nada, pero bueno, veremos a ver luego en el juego, ¿no? Eh, totalmente, como digo, eh, puede ser totalmente distinto, ¿no? Esto es una imagen a mala calidad, bueno, a mala calidad, ya me entendéis, una filtración, esto puede cambiar hasta el día de salida y hasta que lo hagan oficial, ¿no? Que no creo, porque la verdad es que todas las filtraciones así, de esta misma persona y todo esto, eh, la verdad es que suelen ser muy acertadas en ese caso, y lo que suele sacar es lo que suele salir oficialmente, y sinceramente no creo que lo cambien, ¿no? Así que esta será la skin de capitado, como digo, eh, teleñeca o teleñeco, no sé, la verdad es que no me llama mucho la atención, ¿no? Pero sigamos con más skin, en este caso, la skin para castle, como digo, en este caso con barba, me recuerda caramelo, tío, no sé por qué, tío, con la gafa tal, no sé, le pones unas gafas más finitas, la nariz un poco tal, ¿sabes? Caramelo, ¿te imaginas? No, en verdad no, pero yo qué sé, tío, la barba y todo eso, me gusta esta skin, la verdad es que me gusta, me recuerda mucho esta skin a la skin del back leñador, el mismo traje, tal, no sé, la verdad es que esta skin me gusta, y a lo mejor que hay alguna, no te digo que no, ahora mismo te puedo decir, vale, pues no me llama mucho la atención como muñecos, así como animado tal, no sé qué, pero luego la veo en el juego y me enamora esta skin, ¿no? Así que, como digo, la tendremos que ver en el juego. ¿Qué te pasa de imagen? Perfecto, estás ya, vale. Más imágenes, en este caso, la de él, a una skin, pues más, no sé, es que la verdad que prácticamente son todas iguales, no os voy a mentir, una skin más, la verdad, por cierto, estas 6 skins serán los personajes que lógicamente hayan en el evento, a lo mejor aquí no he recopilado todas las 6 skins que hay de teleñecos y tal, pero supongo que todos los personajes tendrán su skin y el personaje o operador, como lo queráis llamar, que no tenga su skin de teleñeco, no estará en este evento, ¿no? Entonces, en principio, todos los personajes que estáis viendo en pantalla, todos los personajes que vendrán para este evento de Halloween. Nos seguimos pasando, vas a ver, mi compañera Ela, perfecto, ya te hemos visto. Eh, ¿me dejes pasar? Eh, por favor, gracias. Aquí, Frost, un poquito más. Mira, este skin me gusta, por ejemplo, me gusta esta skin. Pero bueno, es que, como digo, son todas muy parecidas, la verdad. Dejadme en los comentarios qué os han parecido y, sinceramente, como digo, todas estas skins, lo más seguro es que, eh, salgan al evento, eh, oficial, ¿no? Y sean skins que, como digo, se podrán comprar con chapas de reconocimiento y no cre... Sí, y también con créditos en el 6, supongo, vamos. Así que nada, chavales, esto, esta... Ah, vale, sigue. Esta skin más, esto ya no es una... Ah, bueno, sigue más, sigue más. Esto ya no es una skin, ¿vale? Venga. Este es un personaje que ya tenemos en el juego de más. Pero bueno, en este caso tendríamos a Oyo. No, en este caso tendríamos a Nomad. En este caso tendríamos a Pulsir. Y para acabar, tendríamos y acabaríamos con Zermay. La verdad es que todas las siguientes prácticamente son iguales. Así que lo he dicho, no tiene ninguna diferencia entre... Eh, hay muy poca diferencia, eso es lo que me refiero, entre skin y skin. Así que eso, dejame en los comentarios. Quiero desaparecido, ya sabes que un like, una suscripción se agradece. No me entretengo más. Hostia, a mí no vaos... Buah, me pica con el dedo al micro. Me he hecho daño, me cago en... Dios, tío, me voy liseado de ese vídeo. Gente, espero que os haya gustado. Like, suscripción. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Guapos! Nos vemos. Os amo.